Con más de 49 toneladas producidas en lo que va de año, la fábrica de pastas alimenticias La Remediana de la Octava Villa continúa la elaboración de fideos destinados a la canasta básica. Aquí se está produciendo una tonelada diaria de fideos para la canasta básica. O sea, aquí en la provincia tenemos una fábrica igual a esta, que es Placeta, pero en condiciones vamos tratando de acercar un poco más el tema de la economía del país. Y la realidad es que las cosas, como estamos en transformación, estamos tratando de sobrellevar las cosas. Los trabajadores de la unidad velan por el estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias durante el proceso productivo. Hemos hecho dos turnos para no haber abrumación de trabajadores. Dos turnos, uno por la mañana hasta las 8 a 12 del día. Y el otro turno empieza de 1 de la tarde hasta que acabemos 3, 4 o 5 de la tarde, según uno. Y estamos separados. Siempre tenemos ahí pegada la puerta, una sombrita baja con cloro para cuando uno entre, limpiarse los pies, lavarse las manos con agua con cloro en el cubo. Tengo 5 personas por la mañana y 5 por la tarde. Y a la vez trabajan un metro y medio de distancia y cumpliendo todas sus medidas, porque es la realidad que no se puede encontrar un foco aquí en la fábrica, porque si encuentra un foco, paramos la producción. Y el objetivo es producir y cuidar el tema de la salud. Quienes laboran en la fábrica tienen como objetivo principal aumentar la producción para sustituir importaciones y contribuir a la economía del país en tiempos de pandemia. Maydiel Valle, Roberto del Portal y Claudia Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.